buenos días feliz primero de octubre para todas las personas que nos acompañan si excelente mes de octubre a mí me encanta no sea a ti pero a mí me encanta porque el día 12 como que mi mamá dijo aquí tiene que nacer una mujer ya tú sabes ya y el día de la raza me tuvo a mí entonces como yo siempre digo mi cumpleaños va por encima espero que todos estén bien todas las personas que cumplen años en este octubre tengan un feliz cumpleaños y que bueno se sientan como me siento yo cuando nadie viene octubre llega octubre pues sí hoy es el primer día de octubre y señores que perro aguacero cayó en este país sí porque aquí todo es de perreta perro aguacero cayó en este país hay tremenda mojazón en la calle espérate que esta no son calles esta es la parte de afuera del hospital y lo que tenemos afuera no es calle son rutas son senderos hola buenos días bárbara 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 saludos para ti pues yo llegué a mi trabajo hace rato y estoy esperando me terminen de limpiar el departamento me siento feliz feliz y estoy contenta señores y quiero transmitirle ustedes toda mi positividad por ahí anda la fatu que por cierto voy a saludarla para enseñárselas y nada miren cómo está esto los animales aquí andan a la my love hay aquí hay cerdos hay carneros hay chivos hay de todo bajas también bueno aquí no son maja son serpientes y bueno perros hay cantidad les voy a enseñar cómo es esto aquí que miren un poquito conmigo y vamos a dar tiempo ya fatu me vio ya fatu me vio esto lo utilizan ellos para hacer el techo utilizan mucho muy difícil que utilicen la madera solo para aguantar como pueden ver todo al estilo natural ay se metió para adentro ajá salam alecum fatu mata ven acá fatu mira ella fatu mata no empieces a llorar no te pongas así que tú conmigo te diste bien hace dos días hola ven acá fatu no se ha bañado todavía 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 si porque no me saque la lengua no me estoy sacando la lengua no me estoy sacando la lengua ella tiene una tablet ah ella tiene una tablet el padre está bien ya le compraron un tablet a fatu wow muy bien el padre si porque fatu mata tiene que tener su tablet para jugar ella rompió el tablet que tenía anteriormente le rompió la pantalla el teléfono a la mamá y dice que ella le tiene su tablet ay mira que lindo es muy bonito déjame ver yo pero niña ay que bien es muy pequeño este es el nuevo tablet de fatu es bueno toma 2000 2000 es bueno 2000 dólares vienen siendo unos 40 dólares mira para acá mira para acá fatu 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 hey 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 pues fatu no se ha bañado todavía mira estoy hablando contigo no quiere que la toque oye mera mera oye mera oye me dijeron que te pellizcara mariano me dijo que te pellizcara me dijo que te pellizcara por ella vamos a pellizcarte eh no 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 te toco no 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 esta lima, te voy a traer de visita para acá, bye, te voy a traer de visita para acá, pues si, hoy es viernes, al parecer no hay muchos pacientes, ayer fuera un poquito más, y ya estoy con deseos de ir para la casa, trabajar e irme, el fin de semana por lo que veo viene con mucha agua, ayer llovió cantidad, y vamos a ver, vamos a ver, estoy tranquilita, nada me molesta hasta el momento, nada me molesta hasta el momento, y hay que estar así señores que empezó octubre, empezó nuestro mes, bueno los voy a dejar aquí, buenos días papi, ahí está Ibrahima, Ibru, dime mi amor, si mucho trabajo, casi nada paciente, ahí viene Ibu, Ibu es el, el gambiano que habla español, se lo voy a enseñar aquí por si no lo han visto, que yo camino como una princesa, eso sí me gusta, eso sí me gusta, y Ibu, que ahora hacen una ropa típica de aquí antes de irme, ustedes ven este mangón, espérate, espérate, para que la luz, mira para que ahí, ustedes ven este mangón, este mangón, hablo español, hola, y aprendió con los cubajes, eso es en Facebook, haciendo un video en Facebook, ejemplo, salvaje, saludo, aquí está Liz Marie, y Barbara Barbara, ahhhh ok Grifull alumno ¿qué tengo que decirle a la bolsa? ¡llamare! ¿Cómo esta la familia? ¡No! mmu infrastructure pues Carlos妳e ella esta hablando aqui conmigo a � osikan ¿qué le he he dicho? como está la familia yo voy a aprender es el olof mi amor mira aquí el envase y el lunes los médicos cubanos toda la gente es buena y porque usted quiere atender con los cubanos y no con los gambianos porque los cubanos atender bien eso queda ahí de recuerdo un gambiano diciendo que los cubanos atender bien yo te amo bueno señores oye después nos vemos te quiero lo mejor del día lo mejor del día aquí en la gambia eso sea así eso es verdad pues nada aquí esperando que lleguen pacientes hoy como ha llovido los pacientes de por si se tardan en llegar buenos días Alex Gargallo buenos días cariño y nada me dejaron trancazo aquí Aminata Aminata hasta hoy que por favor Amina ellas se limpian el departamento y te lo dejan con te lo vuelven a cerrar pues señores viernes primero de octubre para mejorar el día que si no tenemos pacientes bueno aunque tengo dos por ahí de sala hacía rato no abrió una transmisión en facebook Julio Andrés Mejía Pinto saludos Julio Andrés le vamos a hacer esperad aquí a que lleguen los pacientes que lleguen los pacientes y está tranquilita en el departamento limarí que tú crees me corrió el creyón que tú crees abrimos hoy una charla con cubanía que hace día nos hablábamos cuando termina aquí posiblemente abra una para ver si aparece el canalla de Lorenzo que ahora dice que me robó un pollo ahora Lorenzo dice que yo me robó un pollo señores por Dios bueno nos voy a dejar voy a empezar a hacer la página de facebook con todas las noticias que me encuentro alrededor y voy a seguir aquí esperando a que llegue algún algún paciente estoy tranquila nada me molesta todo feliz todo feliz happy señores de verdad y esa es la energía que tenemos que tener para el fin de año que ya se acerca y mantenernos mantenernos en onda positiva porque nos queda de otra les deseo un excelente fin de semana excelente octubre porque ya yo como que dije que yo todo lo malo para atrás y todo lo bueno para adelante así que de ustedes saben ya cuídense mucho H y bendiciones señores muchas bendiciones para ustedes chao